Esta semana venimos con unos productores de Colombia para conocer las experiencias de Perú, de las organizaciones de café y cacao. Esta reunión con la PP Cacao es especialmente para los compañeros que vienen también produciendo cacao para conocer las experiencias, como la organización, entre organizaciones, los avances, la parte comercial, un poco de todo. Yo creo que para el cacao peruano hay un potencial muy grande, hay muy buenas oportunidades y creo que las organizaciones lo están aprovechando muy bien y llevan el liderazgo en eso. Yo creo que eso es muy bueno, algo que no han logrado en otros países. Es un proceso muy nuevo. En Colombia realmente la producción de cacao ha sido muy dispersa, poco organizada. Y para el consumo interno. En Colombia tiene la peculiaridad de que la mayor parte del cacao que se produce se consume. Incluso se tiene que importar para alcanzar a tener todo el cacao que consume el país. Y hasta el año pasado hay un nuevo corriente que busca exportación de cacao y hay nuevos proyectos para ampliar los cultivos de cacao. Y con esto pues de la mano va un poco la organización de los productores. Pero hasta el momento pues nosotros trabajamos con tres pequeñas organizaciones de cacao que hasta ahora están conociendo un poco los procesos. El mercado está muy amarrado todavía por grandes empresas y están buscando alternativas para poder comercializar. ¿Le gustaría que se unifiquen las organizaciones de diferentes países de la comunidad andina como Perú, Colombia? Yo creo que sería muy bueno y muy importante porque pues realmente lo que necesitan los pequeños productores es unión más que todo para poder seguir adelante. Pues muy bonito, me llevo una grata impresión de todos los logros que han tenido las organizaciones peruanas con muy poco apoyo externo. Yo veo una fuerza enorme de los mismos productores y su forma de organización.